Hola, bienvenidos a un video, estoy aquí con el microfero, bueno, quiere decir Minicraft y estamos formando un edificio, miren, y armamos calle y todo bueno, chicos, lo que pasa es que tenemos que construir así que, vamos vamos a tomar un poquito y todo de algo, pero no lo voy a hacer todo más difícil no, acá no no, acá no no, acá no, aquí no, acá no, aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Mucho mejor! ¡Deben parar toda esta violencia como yo! ¡Yo vi la luz y encontré la paz y la tranquilidad! Luego del último nocaut, cambié de opinión y decidí defender la violencia para siempre. Todo está en el libro que escribí, Pulveriza Policía. ¡Vistente el grupo penal! ¡Vistente el grupo penal! No queda una, porque yo tengo que armar la casa así y no es este, el otro modo. No queda una, porque yo tengo que armar la casa así y no es este. No queda una, porque yo tengo que armar la casa así y no es este. No queda una, porque yo tengo que armar la casa así y no es este. No queda una, porque yo tengo que armar la casa así y no es este.